Lo que comenzó como una leve lluvia al amanecer de este miércoles en la zona norte de Manaví se convirtió en una gran emergencia. En Flavio Alfaro se reportó el desbordamiento del río Pescadillo que inicialmente inundó la zona comercial del centro, pero que alrededor de las 10 de la mañana anegó 13 sectores urbanos. El río sigue subiendo. Imágenes muestran la fuerza de la corriente en las calles de la cabecera cantonal que cubrió parcialmente vehículos livianos. El fenómeno del niño está comenzando. Digo yo, porque esto nunca yo he visto. Tengo 30 años aquí en Flavio y nunca he visto esto. Según el informe preliminar de la Oficina Nacional de la Secretaría de Riesgos, habrían mil familias afectadas. Recuperamos metros de agua, parte de 80 centímetros. Totalmente toda la población de Flavio Alfaro se inundó hoy día. Ciudadanos desde sus balcones grabaron la situación pidiendo ayuda. Porque en esta parte de aquí es una parte un poquito más alta, pero hay lugares, la ciudad de la Santa, Narcisa, del cantón Flavio Alfaro, si son parte más baja quiere decir que el nivel del agua está más alto. Las clases fueron suspendidas y al menos cuatro planteles se reportaron inundados. Además, hubo deslizamientos en la vía de acceso a Flavio Alfaro, pero maquinaria ayudó a desalojar la tierra que se dio de la ladera. El cohe cantonal tiene previsto reunirse a las tres de la tarde y declararse en emergencia. El temporal afectó la producción de agua potable y el casco urbano está sin energía eléctrica.